Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Yo soy Andrés López Feijó, soy el director de la orquesta. La mayoría de ustedes ya me conoce, pero como tenemos muchas compañeras, muchos compañeros nuevos este año, presentarme de vuelta para que vayan conociendo las caras. Les cuento que a continuación van a ver un video en el que están todos los profes de instrumento tocando al mismo tiempo la piecita que íbamos a estar haciendo estos días, estas primeras semanas, que se llama Aftershock. Algunos de ustedes ya le habían empezado a trabajar en clase, varios de ustedes tienen las partituras, de cualquier manera las partituras están subidas a las redes sociales, y la idea es que con esta grabación ustedes se lleven un pantallazo general de cómo suena esta obra toda junta, con todos los instrumentos sonando al mismo tiempo, para que los que ya estuvieron trabajándola puedan tocar arriba de esta grabación y para los que no, la puedan conocer. Más adelante, en unos días, vamos a estar subiendo videos que también hicieron los profes y tutoriales enseñando a tocar esta partitura, y para los que no tuvieron la posibilidad de llevarse el instrumento, porque nos vimos muy poquitas clases, va a haber también ejercicios de respiración, de postura, de relajación, que son súper importantes para la toma de nuestros instrumentos y para empezar a emitir sonido. Los invito también a que busquen en YouTube, hay un montón de versiones de esta obra Aftershock, porque es muy tocada y es muy conocida, y la van a escuchar para muchas agrupaciones diferentes. Nosotros tenemos una versión para nuestra orquesta, que es más parecida a una orquesta sinfónica, y van a encontrar grabaciones sobre todo para banda, que son casi todos instrumentos de viento y percusión, y algunas para orquestas de cuerdas solas. Nosotros tenemos, por suerte, nuestra orquesta es una mezcla de esas dos. Así que, bueno, hagan su búsqueda en internet, los invito también a que vean, van a ver que hay diferentes velocidades, nosotros lo grabamos a una velocidad accesible para que los que están recién empezando pudieran arrancar y probar a ver cómo suenan arriba de la grabación de los profes. Bueno, no los quiero aburrir, porque los quiero dejar escuchando a los profes que hicieron esta hermosa versión para ustedes. Les mando un saludo, cuídense, y espero verlos muy 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 pronto. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!